Gracias por la sintonía, nosotros continuamos con más de su programa. Buenos días en entrevista con Víctor Perozo, presidente de Convivar, tocando todo ese tema relacionado a la zona industrial de Barquisimeto 1, 2 y 3, tanto las problemáticas que existen como esos planes, esos proyectos que se tienen para motivar la inversión industrial en la ciudad y de alguna forma contribuir con el incremento de las ofertas de empleo en Barquisimeto y también de la producción que tanto a falta le hace al país. Señor Víctor, dejábamos un tema en mesa y era la seguridad en la zona industrial y el tema del alumbrado público. Es una denuncia constante que en la zona industrial se presenten hechos delictivos en horas de la tarde, lo cual afecta a los empleados, a quienes hacen vida en estas zonas. Usted manifestaba que han tenido reuniones con las cámaras industriales, con los empresarios, incluso para llegar a acuerdos de invertir en mejorar las condiciones en las que se encuentran estas zonas. ¿Qué se ha tocado en torno al tema de la seguridad? ¿Cómo están funcionando actualmente los organismos policiales en la zona? ¿Se está brindando realmente el apoyo necesario? Francamente, en la parte de seguridad hay mucha desasistencia en las zonas industriales. Bueno, es verdad, las zonas son tal como está el país, la zona industrial ya a partir de las 6 de la tarde es bastante riesgosa, por lo tanto es problemático laborar ya fuera de esas horas, aparte de que el transporte también es deficiente. Ahí se habían establecido anteriormente unos cuadrantes y a esos cuadrantes le tocaba a la Policía Nacional Bolivariana atacarlos, pero hay mucha deficiencia y nosotros vamos a plantear conjuntamente con tanto los gremios industriales, con los distintos gremios que hacen allá vida en las distintas zonas, un plan de seguridad en función de mejorar esto, en función de hacer un monitoreo a las distintas zonas industriales, porque tal cual como lo afirmaba, eso se había distribuido y hasta donde tengo información era la Policía Nacional Bolivariana que le tocaba la zona industrial. De todos modos, a través de la Policía Municipal, nosotros vamos a hacer un esfuerzo a ver las posibilidades de brindarnos un tipo de apoyo. En cuanto al alumbrado, corresponde a Corpo L.E., más sin embargo, tuve una conversación informal con uno directivo de Corpo L.E. para reunirnos en los próximos días y ver qué tipo de apoyo pueden prestarnos, porque la inseguridad oscura es más riesgoso en un sitio así como la zona industrial. Creemos que también es importante hacer esfuerzo en este sentido, de tal manera de que haya una solución integral en la zona industrial 3. También acometimos el día pasado la reparación de distintas alcantarillas en la zona industrial 1, dado que esto también afecta la vialidad, y fue en la zona industrial 1, en varias carreras y avenidas, reparamos alcantarillas. Donde también, por supuesto, hubo colaboración tanto de la Alcaldía como de MICA y algunos sectores industriales en esta reparación. Y esa es la idea. Ante la limitación de recursos, ante las deficiencias existentes, la idea es hacer un equipo entre todos para mejorar el mantenimiento, mejorar toda la vialidad, la limpieza, el ornato de las zonas industriales. Tenemos previsto un proyecto de hacer una cuadrilla, o bien con Mabar, o bien la secundibar conjuntamente con las industrias, una cuadrilla permanente de limpieza, si es posible, bacheo y herrería para reparar la alcantarilla o las distintas zonas industriales. Y limpiar lo que se llaman las bocas de visita también, los drenajes de las zonas industriales. Eso lo hemos estado haciendo, pero todavía no se ha concluido. Los drenajes de las zonas industriales, tomando en cuenta que ya se acercan las lluvias, hemos estado también haciendo alguna limpieza. Con las distintas limitaciones, pero hay la mayor intención, hay la mayor disposición de resolver esta problemática en función de generar más atractivos de inversión en las zonas industriales de Barquisimeto. Porque cuando nació Condivar, una de sus tareas fue acometer la creación de tres zonas industriales, lo cual lo hizo muy eficiente. Antes se contaba con la zona cero únicamente. La zona cero. Después fue la zona uno, la zona dos y posteriormente la zona tres. Estaba el proyecto de la zona cuatro, pero no se dio que es donde está Transbarca actualmente. Por eso se transfirió en el gobierno de Henry Falcón, cuando Henry Falcón era alcalde, para hacer un terminal de pasajeros. Por lo tanto, esta zona industrial no se pudo desarrollar. ¿De haberse podido desarrollar esa zona industrial, habría sido necesaria esta transformación del Pedul? ¿Que ustedes quieren realizar? ¿Esas modificaciones que planifican? Esa zona sí tiene una característica industrial. No era necesario porque eso estaba dentro de la misma poligonal de zonas industriales. Es decir, de no haberse utilizado ese terreno para la construcción de dicho terminal, ¿ustedes no habrían necesitado plantearse la modificación del Pedul de distribuir nuevos conglomerados industriales en otras zonas que no son quizás el oeste de la ciudad de Barquisimeto? Sí, evidentemente que había unos lotes de parcelas, algunos desarrollos que se iban a implementar ahí. No cuestionamos el proyecto que se hizo de transporte para la ciudad, no cuestionamos eso. Lo que sí creemos, la necesidad, porque Barquisimeto requiere impulsar su desarrollo industrial de una manera armónica y no se puede tener porque hay mucha competencia con respecto al vecino que es en Yaracuy donde se han venido creando empresas alrededor de la autopista Cimarron-Andresote, alrededor de esa vía y se ha dado muchas buenas oportunidades por la inversionista. Barquisimeto aún así sigue siendo muy atractivo para la inversión y lo que debemos es estimularla, impulsarla y brindar las mayores oportunidades al empresariado, tanto pequeño, mediano y grande. ¿Esas oportunidades en Yaracuy han ocasionado fugas de industriales en el estado, en Barquisimeto específicamente? Yo no diría que fugas, sino que hay inversionistas nuevos que a veces prefieren instalarse allá. Que no están evaluando la posibilidad de coger Barquisimeto. Creemos también, uno de los problemas que en las encuestas que hicimos, en la evaluación que hicimos a todas las zonas industriales, uno de los problemas es el agua. Uno de los problemas que viene afectando a la empresaria o a las zonas industriales es el agua. De hecho, en la zona industrial uno hay sectores en los cuales las empresas se autobatecen con cisternas. Ya nos reunimos con el presidente Hidro Lara en función de resolver la situación de la zona industrial uno, que hay mucha carencia. ¿Por qué razón? ¿No tienen las tuberías principales? Ahí fue, anteriormente se hicieron unos trabajos y parece que hubo un problema con algunas tuberías, algunas distribuciones que ellos van a revisar en función de que el agua pueda surtirse a distintas empresas que se están autobasteciendo con tanques. ¿Cuántas empresas se autobastecen? Es decir, funcionan sin un servicio regular de agua potable. Ahí en la zona industrial hubo alrededor de un 30% de empresas más o menos que se vienen autobasteciendo. Es una cifra más o menos. ¿Desde hace cuánto tiempo esta situación? Eso debe tener alrededor de más de cinco años esta situación. Ya el presidente Hidro Lara le manifestamos eso y nos reunimos también con el presidente de la Cámara Industrial, con Luis Marín, y bueno, fue muy receptivo en ir resolviendo esto. Investigar qué está pasando ahí a nivel de la distribución del sistema de agua. Pero nosotros consideramos que hay que impulsar el desarrollo de Yacambú. O sea, el problema del agua en Barquisimeto y en la ciudad y en el estado ocasiona esto, porque que esto sea motivo que aleje la inversión, la inversión industrial. Porque hay empresas que requieren grandes volúmenes de agua y al no existirla prefieren irse para otro sitio. Por lo tanto, creemos que la necesidad de seguir impulsando el proyecto de Yacambú y otros desarrollos que se tienen, proyectos hidráulicos que se tienen a nivel del estado Lara y el estado portuguesa, que incluso sirven para la generación de electricidad. Hablamos de varias realidades, el tema del asfaltado, el tema de la concentración de desechos sólidos, el alumbrado y la inseguridad. Pero usted menciona la distribución del vital líquido. ¿Cuál de estos cinco variantes podría ser la que más pone en riesgo el desenvolvimiento industrial y empresarial en Barquisimeto, en su criterio? Bueno, de acuerdo a la evaluación que era el empresario, el principal problema ahorita que tienen paralizados las zonas industriales es la falta de materias primas. ¿Y de las cinco problemáticas que escapan de la ausencia de quizás repuestos y materias primas, entre el agua, el servicio eléctrico? Está el agua, estaba la misma basura, un problema que se descaron mucho de los industriales, que ya estamos acometiéndolo. Bueno, estaba la vialidad también, pero principalmente el problema del agua. Es el más crucial. Es el más crucial en cuanto a materia de servicio. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros durante la mañana de hoy y estaremos muy pendientes de todos esos proyectos que se desarrollan entonces en torno al mejoramiento de las zonas industriales acá en Somos Televisión. Finalmente quería, estamos desarrollando un operativo ya en Condivar y Catastro de cédulas catastrales, o sea, emisión de cédulas catastrales para industriales y comerciantes que están asentados en las tres zonas industriales. Pueden pasar por Condivar, llevar el último documento, la copia del último documento de propiedad y la copia del RIC y de recibo de pago de los impuestos. ¿Con qué motivo estas cédulas catastrales? ¿Qué ventaja tendría para esto? Esa es una simplificación de trámite que está haciendo la dirección de Catastro conjuntamente con Condivar y vamos a ensayarlo inicialmente con los sectores industriales. O sea, anteriormente se duraba hasta cinco o seis meses para emitir una cédula catastral, aspiramos que en 15 o 30 días la mayoría de los empresarios, propietarios de inmuebles de las zonas industriales tengan su cédula catastral en un laxo no mayor de 15 a 30 días. Bien, muchísimas gracias Víctor entonces por estar con nosotros durante la mañana de hoy. Gracias por la invitación y estamos a la orden por allá. Gracias. Y por acá también, siempre a la orden y pendiente del desarrollo de las zonas industriales de la ciudad. Bien, nosotros nos vamos a una pausa y al regreso más de su programa Buenos Días. Ya volvemos, no se aparten.